Nelson cuéntanos sobre Australia, ¿es verdad que ya no es tan buen sitio para emigrar? Lo que yo te voy a contar de Australia es lo que le ha pasado a algunos amigos que me han comentado que después de vivir en Australia ahora están aquí en Canadá o sea hicieron doble inmigración, doble de tiempo y doble de plata La vuelta es la siguiente amigos, vamos a poner contexto para entendernos bien Más o menos hasta el 2018 la economía de todos los países iba bien Todos los países como Australia, Canadá y otros abrieron sus fronteras para atraer inmigrantes y se encontraron con una buena sorpresa y es que los inmigrantes suelen traer dinero a los países No importa que sean inmigrantes pobres, traen dinero porque son los ahorros de las personas son los sueños de la gente Lo que para un país son 40 mil dólares, esa es la vida, el proyecto, esa es la empresa esa es la lotería que una persona durante 10 o 15 o muchos años ha estado ahorrando Entonces es un super negocio porque todos los inmigrantes, sea para Canadá, Australia, para donde sea tienen que llegar pagando por delante ya que la mayoría de los inmigrantes son estudiantes Entonces era muy buen negocio por ahí hasta cierta época y luego aparecieron las guerras, la pandemia y la economía a nivel global se contrajo Australia está pasando problemas ahora por eso ya está limitando la entrada de los inmigrantes y los que ya están adentro, si no son residentes o ciudadanos están teniendo problemas porque pusieron más exigencias incluso hay personas que yo he sabido que ya estaban ahí establecidos, ya tenían el permiso de trabajo ya tenían todo y cuando fueron a pedir la renovación del permiso para seguir trabajando ahí el gobierno australiano les dijo no tiene 35 días para abandonar el país o será deportado o sea terrible, yo ya he visto, dos personas me han contado la misma historia y por eso están acá o sea afortunadamente ellos estuvieron en Australia como 6 años cuando ellos creían que les iban a renovar ellos eran confiados, pero no, no les renovaron los abrieron como las yugas menos mal ellos tenían plata o sea su familia tenía plata y habían ahorrado algo en Australia tenían pues ya tenían el inglés tenían alguna experiencia que les sirvió acá y se vinieron y ahora están acá como empezando de nuevo en Canadá mira lo que sucede es esto Australia es maravilloso, pero tiene dos problemas primero la distancia desde Latinoamérica ir desde Colombia hasta Australia son como dos días algunos dicen que tres días dependiendo de la ciudad en la que estés segundo, esto es lo más grave que Australia la pone muy dura para dar la ciudadanía muchas personas llevan 10 años en Australia y no la han conseguido ni siquiera han conseguido como la residencia permanente o sea, no, ni siquiera eso porque es que la residencia permanente es un estatus que se da por 5 años ¿si me entienden? la residencia se puede perder la residencia no te garantiza nada te garantiza que estás legal por 5 años y que lo más probable es que te la renueven eso era lo más probable pero ahora las cosas están que ni siquiera eso es tan seguro en Australia, ¿no? aquí en Canadá sí es como más seguro pero en Australia la cosa está así ahorita está difícil para Latinoamérica esa gente se fue para Australia porque la tenía fácil en el sentido de que ok, tengo dinero para ir para Australia o para Canadá Australia, ay, tan linda Australia ay, los canguros, ay, el sol a Canadá, uy, la nieve, el frío no, Canadá, no ok, vaya a Australia, está bien pero después de cierto tiempo y después de muchos fracasos y de muchas vueltas para conseguir los papeles definitivos porque ya tenían los papeles temporales y cuando se dieron cuenta que no la consiguieron pues no, 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 no les dieron 35 días para abandonar Australia ¿qué más? mijo, o quédese ilegal o devuélvase para Colombia o véngase para Canadá para estar bien o váyase de ilegal para Europa o para Estados Unidos o váyase a trabajar a Dubái que también pues es posible, ¿no? todos los que tienen que irse casi siempre hacen algo o sea, muchas veces no se van para su país de origen porque ellos quieren llegar con algo a su casa y lo más que con lo que la gente quiere llegar es con un pasaporte un pasaporte australiano así como yo tengo el mío que es canadiense entonces mucha de esa gente se va para un lugar o para el otro menos devolverse y el consejo es ese si a ti te llega la orden de deportación tienes que irte antes de que te deporten tienes que irte por las buenas porque si no eso queda registrado en todas las entradas del mundo en la Interpol yo no sé dónde pero cada vez que vayas a entrar a un nuevo país ellos van a saber que tú fallaste en un país y que fuiste deportado entonces que no eres una persona de confiar y ya no te van a dejar entrar anyway las personas que se vinieron para Canadá pues ya tienen el inglés desafortunadamente pero aquí tienen que empezar de nuevo un proceso y desde el punto en el que llegan hasta conseguir la ciudadanía más o menos se tarda unos ocho años o sea es un tiempo largo antes por ejemplo yo lo hice en cuatro años pero eso fui yo eso fue en otros tiempos en otro momento porque cuando yo pisé Canadá yo ya era residente permanente pero ese era otros tiempos y otros programas ahora hay que venir a luchar la residencia estudiando dos o tres años a veces más porque el papeleo se demora y conseguir la oferta laboral y tarralín tarralán eso toma tiempo son unos tres años para conseguir la residencia y luego unos cuatro años mínimo con la residencia permanente pero también entre papeleo y papeleo 10 años 10 años en algunos casos para conseguir la fulana ciudadanía canadiense en algunos casos en otros años son siete en otros casos son ocho en otros casos son seis todo es relativo entonces esas personas que hace seis años ya estaban luchando en Australia ahora tienen que venir a luchar aquí por algunos seis años mínimo o sea son 12 años desde que salieron de sus casas o sea obviamente se han vuelto tampoco es como el hijo errante que se fue y no volvió se han vuelto de vacaciones anyway amigos Australia por ahora la está poniendo difícil porque el país está pasando un momento duro la moraleja del asunto es que si ahora estás pensando en irte para Australia o Canadá por favor elige Canadá ¿por qué? porque te conviene más si quiere elige Australia pero después no diga que no te avise ¿listo? si por cierto amigos les cuento que estoy en el tractor aquí es donde hago las pruebas este es automático esta es la cama claro que aquí nadie duerme porque esto es de entrenamiento esto tiene aquí un espacio para el microondas esto es una neverita tiene una ventana por si acaso tú quieres cocinar y eso de arriba es una cama ahí la gente puede dormir por eso en estos aparatos que hacen viajes tan largos a veces mandan dos conductores este tractor es viejo este es un tractor no es un camión una tractomula como se diga en tu país lo que pasa es que aquí se le dice un tracto este es viejo es del año 2006 y está la N de Nelson no mentira de neutro porque está en neutro y yo acabo de hacer la inspección de los frenos de aire ya luego más adelante algún día les haré un video completo sobre esto allá están los instructores si los ven y yo estoy esperando que venga el mío porque nos vamos para la calle quería contarles esto así como como un remiendo al final del video para decirles que estamos firmes con este proyecto lo que pasa es que no he acabado yo sé que me preguntan Nelson cuando cuando yo presento el examen dentro de un mes si lo paso les estaré contando y si no los paso me toca programar otro examen el caso es que no se desesperen esto está interesante luego les contaré bien bien como es la vuelta ok cuídense mucho chau 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 chau